Señores, la última confesión en un foro de Fox News ha dejado a todos boquiabiertos. Durante un evento transmitido este pasado 15 de octubre, Donald Trump hizo una revelación sorprendente, algo que al menos podría poner en cierta parte en jaque contra el voto femenino. Así que si quieres saber más sobre esta sorprendente confesión, y cómo esto puede de algún modo impactar en su campaña, quédate hasta el final del video. Pues bueno, todo esto comenzó en este foro abierto en Fox News Georgia, donde Donald Trump se dirigió a un público sobre temas relacionados con las mujeres. Durante esta discusión, el expresidente sorprendió a todos al confesar que no tenía ni la menor idea de lo que era la fertilización in vitro, hasta que un fallo de la Corte Suprema de Alabama contra esta práctica salió a la luz en febrero de este mismo año. Pues bueno, Donald Trump reveló que recibió una llamada por parte de la senadora Katie Breed, una joven política de Alabama, quien le alertó sobre la decisión judicial que iba a prohibir a las clínicas sobre este tipo de práctica. Una emergencia fue lo que afirmó Breed. ¿Se imaginan la sorpresa de Donald Trump al enterarse de que algo tan crucial como lo es este tema estaba siendo atacado legalmente? Pues bueno, esto no solo muestra una falta de conocimiento por parte de Trump, sino que también va a poner en relieve su desconexión con temas importantes que afectan a las mujeres y a las familias en todo el país. En este relato, pues, Donald Trump explicó que Katie Breed tuvo que hasta explicarle lo que era una fertilización in vitro en un par de minutos. Él afirmó que no sabía que estuvieran involucrados en eso y que nadie habla de esto. Bueno, esta admisión ya es alarmante, sobre todo considerando lo que está en juego en términos de salud y el bienestar de muchas personas. Pues bueno, luego de que la senadora le haya explicado brevemente el proceso, Donald Trump afirmó que rápidamente entendió la importancia de este tema y dijo lo siguiente, «Estamos totalmente a favor». Sin embargo, señores, aquí hay un problema, ¿no? Y es que esto va en contra de los republicanos. Antes de esto, quiero hacerles un planteamiento de preguntas, ¿no? O sea, ¿cuánto podemos confiar en la opinión de alguien que claramente acaba de aprender sobre este tema y que antes nunca le prestó atención, siendo que el voto femenino es muy importante en estas elecciones? Ahora bien, lo que hace que esta situación sea muy problemática es la postura del partido republicano respecto a este tema. A pesar de que Donald Trump parece haber cambiado su enfoque, muchos de sus compañeros republicanos, incluyendo a Kate O'Britt, recordemos que han votado en contra de la protección a nivel federal de este tema. O sea, es interesante notar que mientras Donald Trump afirma estar a favor, su partido ha tomado decisiones contradictorias al rechazar múltiples medidas en el Congreso, que en cambio buscarían proteger esta práctica. Yo creo que esto ya crea una desconexión evidente, ¿no? Entre lo que dice Trump y lo que dice su partido. O sea, ¿cómo es que Donald Trump va a poder defender algo que su propio partido no va a respaldar? Esta contradicción podría costarle la confianza de muchos votantes, especialmente aquellos que valoran los derechos reproductivos. Ahora bien, al no haber una postura clara y coherente, esto va a dar la impresión de que Donald Trump está buscando un apoyo electoral a través de promesas vacías. Lo de siempre. La confesión de Donald Trump podría ser devastadora para su campaña, especialmente porque los votantes están cada vez más informados, ¿no? Y ahora no van a perdonar la falta de coherencia. En un momento en el cual la opinión pública es tan crucial, la idea de que un candidato presidencial no tiene una postura firme sobre un tema tan crítico es preocupante. Aunque Donald Trump ha logrado de algún aspecto, pues, evitar muchas reacciones negativas por parte de los medios y de la base de seguidores, esta vez podría ser, pues, totalmente diferente. La falta de claridad que él tiene en su posición sobre temas como este, pues, podría resultar en una pérdida de apoyo, especialmente entre las mujeres y los votantes jóvenes que valoran la salud reproductiva. Lo que podría haber sido un comentario más de Donald Trump, ahora se ha convertido en un tema que está resonando entre las mujeres. La pregunta es, ¿podrá Donald Trump manejar esta crisis, volver a su enfoque de un mensaje en algo que resuene con su base radical? ¿O será este un punto de quiebre que lo aleje de los votantes indecisos, no? Las reacciones en las redes sociales han sido rápidas e incontundentes. Muchos usuarios, en especial mujeres, lógicamente, se han expresado en contra de Trump. Comentando cosas como, ¿cómo es posible que no sepan sobre esto? O sea, esto ya nos muestra lo desconectado que está de la realidad. Y por una parte, también nos demuestra que, como les mencioné, hoy en día, pues, los votantes, el público en general, ya no comen cualquier palabra. No solo porque te lo diga Trump, resulta que es una realidad. Todos están informados. Saben que al menos el Partido Republicano no apoya esto, no apoya esto otro, etc. Entonces, las palabras y las promesas vacías de Donald Trump están contra la pared. Yo creo que esto refleja una frustración, ¿no? El sentimiento de muchos ciudadanos que ven a un líder que no está en sintonía con las preocupaciones de la gente común. Algunos analistas políticos ya sugieren que esta falta de conocimiento, esta desconexión, podría costarle a Donald Trump más de lo que se imaginan. Los votantes, especialmente aquellos que han luchado bastante con temas de fertilidad o que tienen familiares en situaciones muy similares, podrían ver esta desconexión como una señal de que Trump no entiende las necesidades. Y esto podría traducirse en una pérdida de apoyo en una elección donde, mis amigos, cada voto cuenta. Además, la desconexión entre Donald Trump y la gente común es un punto de inflexión. La percepción pública es fundamental. Y en este caso, la falta de conocimiento sobre un tema tan relevante va a ser un factor determinante. Entonces, mis amigos, ¿qué hemos aprendido de esta situación? La revelación de que Donald Trump tiene desconocimiento no solo por este tema, sino que por muchos, su aparente cambio de opinión, es algo que va a traer repercusiones muy importantes para su campaña presidencial. ¿Qué creen ustedes? ¿Que esta confesión podrá afectar su apoyo entre las votantes mujeres? ¿O crees que su base seguirá respaldándolo sin importar lo que diga? Recuerda dejarme en los comentarios tu opinión. Quiero saber qué es lo que piensas. Y bueno, ya que estás aquí, recuerda que si te ha gustado este análisis, no olvides regalarme un like. Comparte este video y suscríbete al canal para más contenido sobre lo último en la política estadounidense. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!